¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupones para tu Hogar. ¡Feliz, feliz domingo! Tengan todos ustedes. Espero y se encuentren súper, súper bien el día de hoy. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, como pueden ver, hoy me encuentro en la tienda de CVS porque quiero compartirles algunas de las mejores ofertas que tenemos a partir del día de hoy. Estas ofertas comenzaron hoy domingo 26 de septiembre y van a estar vigentes hasta el día sábado 2 de octubre. Pero antes de comenzar con este video, te quiero dejar invitado para que te suscribas a mi canal, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Y bueno, mis príncipes y mis princesas, vengan y acompáñenme a realizar estas ofertas. La primera oferta que les quiero presentar es esta, la de las pastas de dientes Colgate. Estas pastas de dientes esta semana están en especial a 2 por 7 dólares con 98 centavos. Están calificando selectas Colgate, las OptiWide, las Max y las 2 en 1. Además, tenemos un buenísimo cupón en nuestra aplicación. Este es un cupón digital con valor de 7 dólares con 98 centavos en la compra de dos de estas pastas de dientes. Y aquí les voy a estar dejando el cupón y las pastas que están calificando son estas, miren, las dos en uno. También están calificando las Max, estas que son las de 6 onzas. Estas, estas y las total. Estas, mis chicas. Estas las pastas de dientes total y las OptiWide, pero aquí ya no quedan muchas pastas de dientes. Ya saben que últimamente hemos tenido excelentes ofertas y especiales con las pastas de dientes Colgate. En esta ocasión yo les voy a realizar la oferta con estos productos. Vamos a agarrar estas pastas de dientes, las dos en uno porque también están calificando. Bueno, la oferta dice que esta semana están a 2 por 7 dólares con 98 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando este cuponcito con valor de 7 dólares con 98 centavos. Cuponcito que tenemos de forma digital en la compra de dos productos. Después de cupones estos productos nos van a quedar completamente gratis, gratis, gratis. Excelente oferta, excelente especial para las personitas que están recién empezando en el mundo del cuponeo. Esta semana tenemos especial en los cepillos de dientes Oral-B de 2 de 4 cantidades. Y también están calificando las pastas de dientes de las Burbit de 4.7 onzas. Están a compras 2 y nos regresan un extravax con valor de 5 dólares límite de 2 veces por tarjeta. Y bueno mis chicas y mis chicos, este especial yo se las traigo adquiriendo los cepillos de dientes. Estos los de 2 cantidades. Estos aquí en mi tienda tienen como precio regular de 5 dólares con 19 centavos. Vamos a estar adquiriendo la cantidad de 2 de estos productos. Vamos a agarrar la cantidad de 2. Ahí están. A 5 dólares con 19 centavos. Vamos a sacar las matemáticas para que ustedes vean cómo nos va a quedar esta oferta. 5.19 por 2. Por los dos productos me da un total de 10 dólares con 38 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos con valor de 2 dólares. Que estamos recibiendo el día de hoy, domingo 26 de septiembre en los libritos del P&G de agosto. Ahí vamos a restar menos 4 dólares. Nos va a dar a pagar 6 dólares con 38 centavos. Pero recuerden que estaremos recibiendo un extra box con valor de 5 dólares. Menos 5 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar por 1 dólar con 38 centavos. Si los dividimos entre los dos. Cada uno nos va a quedar por tan solo 69 centavos. Esta semana tenemos especial en los productos Garnier Holy Plain. Estos productos están a 2 por 7 dólares. Cuando compramos la cantidad de 2. Se nos está imprimiendo un extra box con valor de 3 dólares. Límite de una vez por tarjeta. Adicionalmente a partir del día de hoy todos estamos recibiendo un cuponcito en nuestra aplicación con valor de 2 dólares en la compra de 2 de estos productos. Bueno mis chicas y mis chicos vamos a estar adquiriendo la cantidad de 2 de estos productos. Los Holy Plain. Aquí hay bastantes. Gracias a Dios. Hay muchos. Hay mucha variedad también. Vamos a estar adquiriendo la cantidad de 2 de estos. A mí me gustan estos. Así que me voy a llevar 2 de estos. Bueno como les decía estos productos están a 2 por 7 dólares. Menos el cuponcito instantáneo con valor de 2 dólares que estamos recibiendo el día de hoy. Nos va a dar a pagar 5 dólares. Pero estaremos recibiendo un extra box con valor de 3 dólares. Menos 3 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar por 2 dólares. Si los dividimos entre los dos. Cada uno nos va a quedar por 1 dólar. Pero, pero, pero. En el dado caso de que usted le acepten cuponcitos vencidos. Tenemos un cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de 2. Que salió en los libritos del 6, 9, 12 y se vencieron el día 25 de septiembre. Si usted le aceptan esos cuponcitos. Pues lo puede utilizar en esta oferta. Menos el cuponcito con valor de 3 dólares. Menos el cuponcito instantáneo con valor de 2 dólares. Nos va a dar a pagar 2 dólares. Pero estaremos recibiendo un extra box con valor de 3 dólares. Menos 3 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis. Y con una ganancia de 1 dólar. Un especial súper súper fácil de realizar. Esto también está ideal para las personitas que están recién empezando en el mundo del cuponeo. Es en los desodorantes Sure y Brut. Estos productos esta semana están en especial a 2 dólares. Cuando compramos uno de ellos se nos está imprimiendo un extra box con valor de 2 dólares. Límite de una vez por tarjeta. Y aquí no hay producto. Mis chicas y mis chicos no están los Brut. A ver, sí, aquí están. Miren, son estos. Están con llave. Aquí está el producto. Es el Brut. Este es el de hombre. Y también los desodorantes Sure. Pero aquí como pueden ver no hay nada. Está bien, bien, bien pelona esta tienda. Pero bueno, vamos a querer agarrar uno de estos. Estos están en especial a 2 dólares. No están marcados. No tienen el ticket. Pero ese es el producto que está calificando. Miren, 15 por la imagen. Ok, estos productos están a 2 dólares. Vamos a querer comprar uno. Nos va a tocar pagar 2 dólares. Si usted tiene extra box puede rolar sus extra box. Y posteriormente va a recibir su extra box con valor de 2 dólares. Quedándole al final este producto completamente gratis. Los productos Love Beauty and Planet Shampoo y acondicionador de 13.5 onzas y las cream están en especial esta semana a gastas 20. Y nos regresan un extra box con valor de 10 dólares. Límite de una vez por tarjeta. Bueno, y los productos son estos. Miren, aquí están. Estos productos aquí en mi tienda tienen como precio regular de 9 dólares con 29 centavos. Miren, la oferta yo se las traigo adquiriendo la cantidad de 4 de estos productos. Vamos a agarrar la cantidad de 4. Y ahorita les voy a explicar cómo nos va a quedar la especial. Vamos a agarrar dos de estos. Y vamos a agarrar dos de estos. Ahí está. Shampoo, acondicionador. Shampoo. Y acondicionador. 9 dólares con 29 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando dos cupons. Bogos. Bogos quiere decir compras uno. El segundo completamente gratis. Estos cuponcitos los estamos recibiendo en los libritos del Safe 926. Estos cupones tienen como máximo valor de 9 dólares con 99 centavos. Pero como estos productos tienen comprasio regular aquí en mi tienda de 9 dólares con 29 centavos. El cuponcito se nos va a reducir lo que cuesta el producto. Vamos a sacar las matemáticas. 9.29 por 4. Me da un total de 37 dólares con 16 centavos. Menos 9.29. Lo que nos va a rebajar un cupón. Menos 9.29. Lo que nos va a rebajar el segundo cupón. Nos va a dar a pagar 18 dólares con 58 centavos. Pero recuerden que estaremos recibiendo un extra box con valor de 10 dólares. Menos 10 dólares. Aparte como aquí estamos realizando una compra de más de 30 dólares. Eso quiere decir que dentro de las 48 horas vamos a estar recibiendo nuestra recompensa con valor de 3 dólares. Del club de belleza, menos 3 dólares. Al final estos 4 productos nos van a quedar por 5 dólares con 58 centavos. Si los dividimos entre los 4, cada uno nos queda por 1 dólar con 40 centavos. Pero si usted tiene cuponcito de la máquina roja como es este cuponcito con valor de 4 dólares. En la compra de 18 para productos para el cabello. Esta oferta le va a quedar muchísimo mejor. Vamos a sacar nuevamente las matemáticas. 9.29 por 4. Menos 9.29 un cupón. Menos 9.29 el segundo cupón. Y menos el cuponcito con valor de 4 dólares de la tienda de CVS. Nos va a dar a pagar 14 dólares con 58 centavos. Pero aquí vamos a estar recibiendo 10 dólares por la especial de la semana. Aparte los 3 dólares del club de belleza. Al final estos 4 productos nos van a quedar por 1 dólar con 58 centavos. Si los dividimos entre los 4 productos. Cada uno nos va a quedar por tan solo 40 centavos. Que no se me hace nada mal el precio. Considerando que este producto es de alto valor. Esta semana los cosméticos Revlon están a gastas 15 y nos regresan 4 extra bags. Límite de 6 veces por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo realizando la especial una vez. Vamos a estar adquiriendo dos de estas máscaras. Como pueden ver aquí en mi tienda tienen como precio regular de 9 dólares con 99 centavos. Vamos a querer agarrar la cantidad de dos. Nos vamos a llevar una de esta y una de esta. Un 7.61 y un 7.62. Aquí están los productos. Como les decía estos productos tienen como precio regular de 9 dólares con 99 centavos. Vamos a sumar 9.99 por 2. Me da un total de 19 dólares con 98 centavos. Si usted tiene un cuponcito que dice 5 dólares de descuento en la compra de 20 y si su tienda cuenta con la regla del 98% usted no va a tener ningún problema que se le aplique este cuponcito. Vamos a estar aplicando el cuponcito con valor de 5 dólares en la compra de 20. Para este especial tenemos un cuponcito de forma digital con valor de 3 dólares. Aparte tuvimos cuponcitos para imprimir desde la página de cuponesparatuhogar.com con valor de 3 dólares para una máscara Revlon. La verdad no sé si todavía estarán disponibles esos cuponcitos. Por favor revisen la página para ver si todavía están vigentes. También les quiero dejar saber si a usted le aceptan los cupones vencidos. Lo puede utilizar para esta compra. Los cuponcitos que salieron en los libritos de SmartSource 9.12 se vencieron el día sábado 9.25. Pero si a usted se los aceptan en la tienda como en mi caso a mí me los aceptan lo puede utilizar para esta compra. Ahí vamos a restar menos 3 dólares del cuponcito digital menos 3 dólares del cuponcito impreso o cuponcito de papel que usted tenga. Nos va a dar a pagar 8 dólares con 98 centavos. Pero el día jueves estuvimos recibiendo un cuponcito para un cosmético completamente gratis. El cuponcito es este. Tiene como máximo valor de 5 dólares el que vamos a estar utilizando para esta compra. Menos 5 dólares para el cosmético gratis. Nos va a dar a pagar 3 dólares con 98 centavos. Pero recuerden que aquí estaremos recibiendo un extra box con valor de 5 dólares por realizar la compra de castas. 15 menos 5 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis. Y con una ganancia de 1 dólar con 2 centavos. Y recuerden que estos productos califican para el club de belleza. Y bueno mis príncipes y mis princesas. Espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden que la máquina roja no a todos nos dan los mismos cuponcitos. Así que trate de combinar muy bien sus cuponcitos manufacturero con los cuponcitos de la máquina roja. Y bueno mis amores. Espero que compren mucho y gasten poquito. No olviden suscribirse a mi canal. Si aún no están suscritos. Dale like a este video si te ha gustado. Comparte mi canal. Comparte mis videos. Y te recuerdo como siempre. Activar la campanita. Para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno mis amores. Los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós. ¡Soscríbete! ¡Soscríbete! Gracias por ver el video.